Ya sea por novelas o noticias, por entretenimiento o sazón, quizás por una peli, pero sin dudas, elijo la mejor programación. La tele, 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 lo mejor de toda la TV. La tele, 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 ha, pues sea muy aire. Estoy enamorada de la tele y los niños se eligen también. Nos ponemos todo el tiempo a sus programas, he visto todo y me quedo en. La tele, 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 lo mejor de toda la TV. La tele, 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 siempre la elegiré. La tele, 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 ¡Gracias!